Detente, es momento de darle un giro a tu vida, de aprender a esperar, a apreciar la naturaleza, a frenar y valorar los detalles que la vida nos regala. Bonacqua es un agua mineral naturalmente nacida en las sierras de Córdoba. Ahora, análisis de opinión y actualidad. Con Fernando Salino. Con Fernando Salino. Con Fernando Salino. Con Fernando Salino. 10 de la mañana, 8 minutos, ya está con nosotros Fernando Salino. Fer, buen día, ¿cómo estás? Bien, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien, sí, muy bien. Todo dentro de los carriles, de lo normal, de lo que se esperaba. Bueno, muy bien. Estatogalia acá ya está festejando el campeonato, le aviso. La pufa. Y nos metemos en el tema que nos llama para hoy. No tiene turno en el dentista. No, 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 no tiene turno en el dentista, pero bueno, ya está festejando, está festejando el campeonato, hay que decir la verdad. Y me parece lógico, es justo y necesario festejar. Está muy bien, está muy bien. Y está pensando en el miércoles. Los conocedores dicen que el que juegue a la tarde, estuviera adelante, era campeón, y tienen razón. Está bien, y está pensando en el miércoles, dice que se va, como está Molina aquí al frente nuestro, ya le está pidiendo permiso al aire porque se va a Mendoza, a San Juan. Ya le avisé que hago semifinal y final. Ah, muy bien, muy bien. El locutor de Cuyo. Claro, claro, claro. A mí me gusta Cuyo, soy un defensor de Cuyo, y en esta oportunidad simplemente era una recorrida gastronómica si es necesaria por los lugares más lindos de Cuyo. Igual lo suyo es el justo de Araga al mundo. Sí, correcto. No, no se limite a Cuyo. Correcto, correcto. Como el festival del tango. Sobre todo si Boca se proyecta hacia el futuro. Claro, como el festival del tango de justo Araga. ¿Usted lo mantendría y barra el año que viene? Vamos a las preguntas concretas. Ah, no. Yo tampoco. Bueno, yo tampoco. Por más que salga campeón. Me parece muy bien que diga eso, muy sensato de su parte. Yo tampoco lo mantendría. Por más que salga campeón, yo creo que Boca necesita otro tipo de técnico para los desafíos que se vienen. Ha demostrado ser un muy buen técnico interino. No, no puede afrontarlo a Libertadores. Coincido con usted. En absoluto. Insisto, por más que gane los dos campeonatos, yo creo que se lo van a dar la jerarquía de sus jugadores y no su capacidad técnica. Si usted me permite, muy brevemente, ¿por qué decimos esto del domingo? Sí. Esto de que quieren inventar que los jugadores van a ir para adelante, para atrás, es mentira. No es que estemos diciendo que van a ir para atrás. Yo pregunto, ¿cómo nos parece que están ahora, por ejemplo, los jugadores de Racing y qué están haciendo? ¿Están pensando en ganar el partido, preparando una estrategia, poniendo todo lo que pueden poner para ganar el partido? Sí. ¿Qué estarán haciendo los jugadores de River? Sí. Es probable que se estén entrenando porque es su obligación. Ahora no están preparando el partido en su vida. Correcto. Están preparando un compromiso del domingo con el cual terminan y se irán de viaje o pensarán qué hacer durante el Mundial o cosas por el estilo. Esta es la diferencia. Y lo mismo pasa con Boca e Independiente. Mientras uno no se juega nada y ya están relajados y están pensando en firmar el contrato, quién será el nuevo técnico o qué hacemos, los otros están preparando el partido del campeonato y están poniendo esa fibra y esa tensión. Entonces esa es la diferencia esencial que lleva a pensar que van a ganar los equipos que están peleando el campeonato, no los equipos que, siendo tradicionales rivales, lo que quieran, no sé qué, ya no juegan absolutamente por nada. Porque además es bastante lógico que después de que uno y todo el año puso toda la tensión y todo, bueno, venga una etapa de relajación que se anticipó a alguna fecha. Claro, muy bien. Muy bien. Lo ha definido muy bien, por eso Boca es campeón. Ahí está. Eh, Bastia. Eh, la realidad. Es así. No, Bastia se lo dice porque cree que con eso lo mufa, lo presiona, lo otro, todas esas declaraciones. No, 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 no. No, nada que ver, no es así. Yo lo que digo, por la explicación que usted acaba de dar y una definición y una explicación muy, muy clara y concreta, donde dice uno, eh, obviamente va, que Boca va a ganar porque independiente no es que va a echar para atrás ni nada, pero no tiene nada, nada, no, nada por qué pelear. Entonces, eso por un lado. River pasa lo mismo. Entonces, por eso mismo, por lo que usted acaba de decir y explicar, Boca es el campeón. ¿Por qué? Porque en la sumatoria de puntos, Boca va a terminar con un punto a River Racing y es el campeón del fútbol argentino. Por eso, por esa sencilla razón. Fíjese que se decía con Newell's, bueno, un punto valía que Boca sacara un punto. Si hubiera sacado ese punto, la verdad que la historia no ha cambiado mucho. Porque a esta altura que Boca esté a un punto arriba de Racing o dos puntos, es más o menos lo mismo. Claro, claro. Estaríamos especulando con un empate que no va a suceder. Exactamente. No va a suceder. Pero bueno, usted lo ha explicado muy bien. Entonces. Sí, 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 siempre muy claro. Es así, es así. Ahora tengo una pregunta yo cortita. A ver. Estuve charlando con varios hinchas de River, muchos de esos amigos, y no les disgusta la idea de que Gago sea el técnico de River. ¿Cómo ve esa posibilidad, Fernando Salino? A mí me gustaría un técnico que hubiera ganado algo importante. Mirá, ya no hay. Y estamos diciendo que Ibarra no lo vemos en condiciones de afrontar una Copa Libertadores, o no lo elegiríamos, aunque tenga las condiciones. Claro. A Gago menos. Está bien. Porque cuando hay que jugarse el poncho, la cosa se complica. Y en River hay que jugarse el poncho todas las fechas. Y además, además viene muy difícil la mano para el nuevo técnico de River porque ya escuchamos los chiflidos al presidente, o sea, se considera que no hizo todo lo posible por mantener a Gallardo. Este, había como una intención de todo el mundo que Gallardo siguiera, etcétera, etcétera. Y entonces, si viene un nuevo técnico y encima trae una tradición de Boca, se le va a hacer muy, muy complicado. Tampoco sé por qué está fiebre por Demichelis. Claro. Es como la ropa, bien que algunos quieren, ah, no, pero sí es importada. Es mejor. No sé, Demichelis no hizo nada, dirigió la reserva de un gran equipo alemán. No sé si eso es un antecedente. A lo mejor buscan un técnico así que haga sus armas en River. Puede ser. Y no está mal, pero no sé, no sé si es el momento de hacer eso. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Vamos a estar a la expectativa. Es cierto, es cierto. Fer, y hablando de buenas noticias, ayer se conoció un gran anuncio por parte del gobernador de la provincia de San Luis. Logrando también, una vez más, a San Luis poniéndolo como ejemplo a nivel país. Mostrando algo que nosotros ya conocemos, que se ha naturalizado, tal vez, y es la escuela de administración de la provincia de San Luis, logrando un 81% de aumento para toda la administración pública y los trabajadores estatales. Mira, esto es muy interesante y tiene algunos ribetes más allá de lo económico. Para aquellos que dicen que el gobierno y el gobernador están en cualquier cosa, que no prestan atención a lo que pasa o a las necesidades de la gente o no sé qué, bueno, evidentemente prestan atención. Porque es un momento muy difícil, las cosas aumentan de un modo inflacionario que complica la vida de la gente. Y que el gobierno dé esta respuesta. Una respuesta que alcanza valores por encima de la inflación calculada. La verdad que suena muy bien, habla de un estado presente, de un gobierno atento a lo que está sucediendo y capaz de dar respuestas adecuadas. En los momentos en los que hay que darlas. Esto es lo que se espera de un gobierno. Que vos, ante una situación que se complica, le des a la gente herramientas para que pueda satisfacer necesidades importantes, en algunos casos necesidades básicas, en muchos casos necesidades básicas, porque está todo muy difícil. Y repito, para mí esta noción de sensibilidad, esta noción de estar atento a lo que pasa, es algo muy importante y que resulta imprescindible destacar. Bien, me parece que la cuestión va por ahí, los números son importantes, llegar al 81% es algo, repito, que supera la inflación calculada, que podrá estar en el 70, 70 y algo, y el 81% está muy por encima de eso. Esto no es para tirar manteca al techo, ni a todo el mundo le van a sobrar grandes cantidades de dinero. Pero es adecuarse a una realidad, es ponerse en un punto que explica que cuando las cosas están complicadas, el gobierno da respuesta. Bien, 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 bien. ¿Cómo salió Jepo anoche? Perdón que cambie de tema así, pero... Ya le digo, no lo vi al partido. No, bueno, no lo puse. Perdón que cambie de tema así de abrupto. No hay ningún problema. Yo, la verdad, no tengo idea, no le voy a mentir. Teníamos de festejar un triunfo en Salta. Sí. Y anoche creo que jugábamos otra vez. Sí, 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 anoche. Después de... Volvió a ganar. Muy bien. Ah, volvió a ganar de visitante. Volvió a ganar, sí. Con todo. Miré, escuchen, miré qué partidazo. 75 a 73. Esos son los partidos que hay que ganar. En Santiago del Estero, ¿no? Vio Togal y cómo le llena la radio de buenas noticias, ¿no es cierto? Tremendo, tremendo. Es que este siempre ha sido un programa de buenas noticias. Siempre. Mire qué grande. Siempre ha sido. Y esto es lo que nos permite el gobierno de San Luis muchas veces. Correcto, correcto. Que más allá de los problemas podamos dar... Porque ganar dos partidos de visitante... Muy bien, ¿eh? Contra Independiente de Santiago del Estero. Pero acá agarré el diario de la República y le digo. Y el martes 25 de octubre, GEPU versus Central de Ceres. Ah, muy bien. Claro. Muy bien, muy bien. Y, ¿sabes? Nos debemos acomodar en la tabla muy bien, porque dos triunfos... Esos son santafesinos. Son santafesinos. Claro. Ceres de Santa Fe. Sí, sí. Bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bien. Vamos, Lobo. Vamos, equipo. La verdad es interesante. Mire, hablando de... Sí, sí. Sí, muy bien. Muy bien. Ahora, de locales hay que hacer fuerza y sacar este partido y nos vamos a ubicar muy bien. Chefer, vos lo plazas. Un día espectacular en San Luis. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que... Y me imagino que la gente, no digo que esté súper contenta, pero debe estar satisfecha y un poco más tranquila. Con esto del aumento y que sea anunciado de esta manera y que se cobre de un modo más o menos inmediato. Otra vez hay que decir que en San Luis siempre se cobra el último día de cada mes y eso está muy bien. Y es de hasta hace... Uno está tentado de decir desde siempre y casi. Desde el advenimiento de la democracia, por lo menos seguro, que en San Luis se cobra cada fin de mes y no en todos lados sucede. O al principio de este tema hablábamos de que, bueno, obviamente se están ocupando, están mirando, se aplicó la cláusula gatillo, están preocupados y ocupados desde el gobierno. Pero también recordar, Fer, que la asignación familiar va a tener un incremento del 16%, que la verdad es muy interesante recordar y destacar esto. Y que además en los próximos días se van a sentar a dialogar y a discutir porque a sectores como docentes, policía, gente de seguridad, aquellos que, bueno, están trabajando dentro del sistema de salud, están siendo alcanzados por el impuesto a las ganancias. Y lo que ha pedido el gobernador, y ya le ha indicado al ministro de Hacienda, es que se siente con esos sectores para ver cómo encontrarle la vuelta a este sector. Porque, bueno, hay médicos, hay integrantes del sistema sanitario que son alcanzados, en este caso, por el impuesto a las ganancias. El gobernador ha dicho, tenemos que ver este tema también, y me parece muy bueno. Más allá de que se haya levantado el mínimo de ganancias, pero de cualquier manera siguen alcanzados, aunque ese valor ha sido elevado. No lo suficiente y siguen teniendo que tributar el impuesto a las ganancias. Que alguna vez deberá ser eliminado porque la remuneración del trabajo de uno no debería ser alcanzado por el impuesto a las ganancias, sinceramente. Pero bueno, de momento el Estado necesita recaudar y hay que mantenerlo en estos niveles, si bien otra noticia que se ha dado es que el aguinaldo no está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Eso fue desde el gobierno nacional cuando se levantó el mínimo, entonces, bueno, eso también ayuda un poco a solucionar las dificultades económicas. Viste que estamos viendo a ver qué pasa con el presupuesto a nivel nacional. El nuestro ya lo tenemos en la provincia, que está aprobado el presupuesto 20-23 en las cámaras legislativas. A nivel nacional se tiene que aprobar y que ingresó ayer un pedido, se agrega de que los jueces paguen ganancias ahora. Y ahí están dialogando entre un sector y el otro, pareciera que como que sí están de acuerdo. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso también, ¿no? Sí, vamos a ver, porque esto, si se judicializa, va a llegar a la Corte y la Corte va a decir que no. Sí, es verdad. Sí, obviamente. Es cierto. Así que hay que encontrar un consenso político, un consenso con el Poder Judicial, aunque sea para que de alguna manera, si bien ellos esgrimen muchísimas razones, algunas bastante atendibles, otras no tanto, pero a esta altura del partido me parece que deberían hacerlo, sobre todo con remuneraciones tan importantes como esa. Los compañeros judiciales no van a estar muy de acuerdo, pero bueno. Pero claro, por ahí nos planteaban esta mañana que recibíamos mensajes. ¿Por qué un docente o un integrante de la salud paga ganancias y los jueces no pagan ganancias? Bueno, se originó toda una situación ahí, no debate, pero bueno, nos llegaban esos mensajes, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Hay alguna razón que los jueces esgrimen que habría en parte que atenderlas, pero a esta altura del partido me parece que correspondería que tributen ganancias. Y que hagan un esfuerzo de ellos también. Claro. Además, me voy a meter en un lugar que a muchos no les va a gustar, pero bueno, es algo que sostengo hace mucho tiempo. La justicia argentina no es un claro ejemplo de que funciona de manera perfecta. Entonces, bueno, es hora también de que hagan esa crítica también. Es otra discusión, pero bueno, es la realidad. Sería un ingreso importante para las arcas del Estado, sí. Correcto. Es así. Bueno, el fin de semana usted tiene planes, va a ver los partidos, los va a seguir, digo. Sí, voy a ver, voy a ver. Por supuesto que voy a estar atento porque después van a venir todas las especulaciones que quién fue para atrás, que quién fue para adelante. Claro, por eso le digo. Yo tengo una propuesta para hacerle. Otra vez la del asado, ¿no? No, no, escuche, escuche. Va por el asado, pero no es la de siempre. Escucho, escucho. Juan Martín Divicia, concejal de la ciudad de San Luis, previo al Boca River, apostó al aire para conmigo un asado en Canal 13. El que perdía pagaba el asado para el equipo que trabajaba. Que no se lo ha pagado. Bueno, todavía no lo ha pagado Divicia. Yo le propongo una cosa, Fer. O sea, usted haga, aunque sea una intervención mínima en Canal 13, mínima. Entonces podemos decir, mire, Juan Martín, Fernando Salino es parte del equipo de Canal 13 también. Pero es una responsabilidad de Juan Martín. Y lo sumamos a él también. ¿Le parece? Ah, qué buena idea tuvo, ¿eh? Sí, pero no es bastante ocurrente, Otogali. Pero, Dios mío. Cada uno tiene que hacer cargo de lo que promete y lo que... Por eso, pero yo lo estoy haciendo parte del asado, pero necesito justificarlo. Claro, usted me quiere que, aunque sea un chinchulín, alguna cosita, me corresponda. Puedo decir que soy... ¿Qué le parece que diga? Que soy utilero. No, no, usted diga, mire, hago una intervención mínima en el canal, no sé, una llamada a teléfono y que un día opine de algún tema, como hace acá con nosotros, aunque sea cortito. Diga, y miren, acá está en el archivo, Fernando Salino es parte del equipo. Le corresponde al asado. Claro, exacto. Puedo decir que le hago el service a la computadora de Otogali. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, virtual, y de un modo virtual mantengo... Veo que esos que le mandan carteles, estamos cuidando las redes, que no le entre ningún virus, eso, bueno, ahí está. Ahí encontré. Ya mismo lo voy a llamar a Juan Martín y le voy a decir que... Que en la lista lo ponga. Que haga efectivo que llegó el momento. No, los partidos los voy a ver porque van a decir de todo, después de todo. Vamos a escuchar una catarata de pavadas que va a ser espectacular y... A mí las pavadas sin fundamento me encantan. Me encantan porque están a la expectativa de cualquier cosa, inventan. Ahora los pobres jugadores están cansados. Y es cansados que estamos, muchachos, muchachos, vamos. Es verdad. Por favor, les pedimos, ¿eh? Sí, es verdad. Está bien que algunos se lesione, bueno, son situaciones del fútbol, pero los demás... A meterle, ay, es épico, es heroico lo que hizo Pirulo y lo que hizo... Dios mío, Dios mío. Es así. Bueno, total igual, prepare, descorche porque viene así la mano, va a salir campeón. Bueno, está muy bien. Tranquilo, se lo dijo Salino hace tres meses y usted no creía... Que es verdad. ...que apostaba por Argentino Junior, pero no importa. Sí, es cierto, es cierto. Festeja igual. Está muy bien. Se lo merece. Lo mismo le dije a Bastía. Boca es campeón. Hasta que se define el campeonato... Boca es campeón. El actual campeón es Boca. Así que bueno, a descorchar, como lo dijo Fernando. Fernando, desearte un muy buen fin de semana. El que se está preparando las valijas es Magdaleno. Y encima le han dicho que se tiene que cortar el pelo, no sé qué va a hacer. Pero bueno, se está preparando para viajar. Él va a ser nuestro corresponsal en Catar. Así que bueno, lo vamos a despertar igual a cualquier hora. ¿Se tiene que cortar el pelo para ir a Catar? Claro. Me parece que recibió esa noticia, entonces no sabe qué va a hacer. ¿Está dispuesto a hacerlo? No, 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 de ninguna manera. Él le ha dicho que no, no lo va a hacer. No sé cómo va a hacer. ¿Y pero qué va a hacer? ¿No va a ir preso en Catar? Claro, claro, claro. Lo sé. Encima va a representar a la radio, al diario, todo. Le dijimos, por favor, Alejandro. Claro, compórtese, por favor. Tal cual, tal cual. Así que bueno, pero por lo pronto... ¿Usted a Togali puede subastar la melena de Magdaleno? Sí, le puedo sacar unos mangos. Si la cosa ponemos un... Yo no tengo problema. No tengo ningún drama. Le sacamos unos mangos a la melena de Magdaleno. Bueno, claro, dada la circunstancia, pobre Magdaleno, ¿y está dudando? Sí, sí, sí. No, él dice que no duda en cortarse el pelo. No se lo va a cortar. No se lo va a cortar. Habló de una trenza, de un... No sé, qué mejunje quiere hacer. Después dijo que había hablado, no sé con quién, en Catar, que ya tenía la autorización, todas estas cosas que van... Como son los periodistas deportivos, ¿vieron? Inchequeable, claro. Gracias, Fer. Pasamos contratando un buen abogado porque ya me veo que... Sí. A lo sumo, usted será nuestro emisario para ir a traer... En la operación Rescate Magdaleno, usted será nuestro emisario. Un mediador. Bueno, haremos todo lo posible desde acá, desde San Luis, a ver si lo podemos rescatar en Catar, pero... Está muy bien, está muy bien. Va a estar complicado. Qué mundial complicado, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Treinta días para el mundial. Treinta días. Treinta días empieza el mundial, mire usted. Sí, señor. Ya estamos listos. Treinta días para el mundial y sesenta para el verano, Salino. Oh, estalló el verano. Estalló el verano, igual con este fin de semana ya estalló el verano. Sí, 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 sí. Esa sí. Es bueno. Gracias, Fer, buena jornada. Pásenlo bien, un abrazo grande, muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Fernando Salino charlando con nosotros, diez y media. Nos vamos. Nos vamos a ustedes. Tony, te quedás con el colectivo, aunque venga el paro. Sí. Vos igual. Firme, firme, firme. Ya está el rey con su desayuno. Medio tarde para desayunar, pero bueno. El día. Él se mantiene así. Sí, intacto. Está la pocha, está Agostina Agos. Sí, señor. Agos, Agos. Y está Ana Laura. La corrompida Ana Laura. Bueno, y Nico, la gente del sur, que cada vez son más. Muy bien. Ah, Justo el Sur, abrazo para la delegación de San Luis, que está representándonos en el Mundial de Taewondo, que están en este momento ahí en Tecnópolis, gente de Justo Arak y del sur de la provincia. ¿Qué está comiendo? ¿Palta? ¿Un sándwich de palta? Palta y huevo. Muy bien. Palta y huevo. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, y eso lo come ahí, y el vecino suyo también come lo mismo. El intendente que tiene vecinos, ¿usted come lo mismo? Usted le roba ahí. Bueno, nos vamos. Bueno, nos vamos. Decía, reitero el saludo para los, mientras nos metimos en el momento palta, reitero el saludo para las chicas y los chicos de San Luis que nos están representando en el Mundial de Taewondo. Muchos éxitos para ellos. Buen fin de semana para todos y todas. A disfrutar. Y'all be trites. Real name, no gimmicks. Tootraderpark girls go around the outside, around the outside, around the outside.